Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Continuamos acá en nuestro programa recordándoles www.zulia.com Nuestro enlace informativo a través de la web para que usted por favor a través de la internet, en su computadora, en su teléfono móvil, en su teléfono Android también puede navegar y conocer algunas de las informaciones de nuestros municipios y que están haciendo por supuesto cada uno de las personas de los líderes comunitarios, de los alcaldes, por supuesto en cada uno de los municipios del Estado de Zulia transmitiendo para el Canal 11 del Zulia y en la Costa Oriental del Lago por Ciudad TV. Muy agradecidos por estar en nuestra sintonía. Bueno, acá con nosotros se encuentra Alín Araujo, el exdirector general de Senderos de Justicia. Ya lo hemos tenido en anteriores oportunidades acá en nuestro programa y por supuesto vamos a apoyar estas nobles causas que realizan este trabajo comunitario, este trabajo social que realizan y por supuesto van, están en una carrera. Así es, una caminata. Están en una caminata, pero yo digo que la carrera de todos los días es trabajar en función de la comunidad y en función precisamente de llevarle bienestar a nuestra comunidad y en este caso a los muchachos, ¿no? Así es. Vamos a hablar en principio de esta carrera de 5 kilómetros de sonrisa. Ok, bueno. Vamos a poner a caminar a la gente. A caminar, eso es vida y salud. Ah, sí. Bueno, primeramente gracias nuevamente por estar aquí de Zulia por dentro, ¿verdad? Y no solamente a mi persona sino a todo el equipo de Senderos de Justicia, ¿no? En esta oportunidad, Hugo, nosotros traemos para toda la colectividad zuliana específicamente en la zona oeste de Maracaibo los primeros 5 casas de sonrisa. Primera vez en la historia yo creo que se cierra la limpia para una actividad deportiva, ¿ok? Y el objetivo que es recaudar mil juguetes para los niños de aldeas infantiles SOS Venezuela donde van a ser beneficiados primeramente los de acá de la cañada de Urdaneta y la costa oriental del lago, ¿ok? En este caso, ¿cómo sería la participación? Me imagino que ya a través de una red social o a través de una página las personas se pueden inscribir y en este caso no va a haber límite de inscripción. Bueno, realmente no porque la gente... Se prepararon mil números. Ok, ok. Mil números, mil juguetes porque ¿cuál es la dinámica? Que en esta oportunidad la gente no tiene que pagar ningún valor monetario como tal, sino que la inscripción lo que tienes que aportar es un juguete de cualquier denominación primeramente porque ese es el objetivo, recaudar los mil juguetes. En este sentido, la persona puede asistir a los centros de inscripción. En la zona oeste tenemos los gimnasios CJGIN, LOCATEL, el centro comercial LOCATEL La Limpia, la empresa El Caso Legal. Aquí cerca de, inclusive donde estamos ahorita, está MEX Paraíso, al lado de la clínica Paraíso, que es, son patrocinantes que de una u otra manera están contribuyendo que se logren estas mil sonrisas, ¿no? A través de estos cinco cajas de sonrisas. Oye, qué bueno. En este caso, cuando tú dices ningún tipo de denominación, ¿puede ser para niños de qué edad a qué edad? ¿No hay un límite? No hay un límite siempre y cuando sean juguetes desde cero edad porque recuerda, hasta cumplir los 18. Porque Aldeas Infantiles es una institución a nivel internacional que para los que no la conocen, bueno, se ocupa primeramente de recrear esa familia sustituta de aquellos niños de los cuales la carecen. ¿Ok? Y, por supuesto, allí llegan niños desde cero edad, no tienen ni siquiera un año, de meses de nacido, y ellos tienen la labor de guiarlo, de cuidarlo, de educarlo, recreación, hasta que cumpla los 18 años donde se incorporan a la vida laboral. ¿Pueden ser nuevos? Deberían de ser nuevos, ¿no? Nuevos, ajá. Este, pero aquí, como le decía y lo repito antes que o sea, no le quitemos la voluntad a nadie. Claro, claro. Mi sobrinito, por lo menos, tiene 7 años y hace poco subió a mi oficina y me dijo, tío, acabo de recoger todos esos juguetes que no los estoy utilizando porque yo estoy grande y yo los puedo traer para acá 7 años. Y subió a la oficina y le dije perfectamente, le tomamos su fotografía y se incorporaron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que hay unos que se van a dar como regalo de Navidad. Esto que se está recogiendo va a ser su regalo de Santa. Pero hay otros regalos que no son nuevos, pero son usados en buen estado que van a formar parte de un salón de juego. Claro, claro. Oye, qué bueno, qué buena iniciativa. En este caso, los preparativos que se tienen para esta carrera, precisamente esta caminata, ¿con qué se va a contar? Me dijiste que iban a cerrar La Limpia. ¿De qué tramo a qué tramo? Ok, lo primero que les quiero decir a ti y a todas las personas que nos están escuchando es que esto es una caminata diferente. Es una caminata diferente y sin ánimos de quitarle méritos a todas las que se han organizado y las que se van a organizar. Pero, ¿qué pasa en esta caminata diferente? Nos vamos a conseguir a las 5 y media, 6 de la mañana en Locatel de la Avenida La Limpia. ¿Verdad? Allí va a haber una pequeña hidratación, globo, se van a obsequiar globo y a través de la instructora Mareblis Alvarado va a hacer 10 minutos de calentamiento, ¿verdad? Ella es una chica bien activa, con un excelente cuerpo y dicta clases de zumba. La gente se pone en calor y comienza la caminata. La caminata va a tener 2 puntos de hidratación y 4 puntos de selfie, porque a la gente le encanta hacerse su foto. Allí van a estar, no solamente se van a hacer surfing con sus amistades y la idea es que la gente vaya en combo, sino que también van a haber ciertas personalidades como Miguel Marriada, ganador de ahorita de la medalla a nivel de basquetbol. Va a estar Nersely Soto, ¿verdad? También una atleta de acá del Estado Zulia, también ganadora de medalla de oro. Y también va a estar Anthony Azuaje, judoka también profesional y también medallista. Entre otras personalidades del Zulia Football Club. Y también van a estar unas personas, atletas del Gaiteros del Zulia. Ok. Algunas personalidades del mundo de la moda, entre las cuales está Rosángel Sánchez, de la marca Lixi. Van a estar caminando y, bueno, compartiendo, aparte de algunos conductores, conductores como Samantha Malver, que va a estar animando de otra televisora de acá regional. Y también va a estar a cargo la animación de Ricardo García, el animador del Pozón. Bueno, vamos a contar con un dron que nos va a estar filmando la caminata y cuando la llegada, cuando la gente cree que terminó, pues no, ahí no ha terminado la cosa. Sigue la cosa buena, porque allí va a estar a cargo de la banda Cover, una banda al estilo de Caramelos de Cianuro, que va a estar recibiendo la gente con full energía, full música, y luego de ello va a haber una clase a cargo del Team Naranja, que es un grupo que hace una bailoterapia, pero no es esa bailoterapia típica, es un baile reductivo tipo ejercicio, no tan sincronizado como mucha gente que tiene que ser experta. Esto es para la familia, esto es para que el niño que vaya, el adolescente, la mamá, la abuela, todos puedan hacer con su hidratación, mandarinas y sorpresas durante premios que... Y esto va a ser el 8 de noviembre. Este domingo lo tenemos aquí. Este domingo, yo estaba aquí en Patemingo. Lo tenemos en Patemingo, como dices tú. Patemingo. Sí, este próximo 8 la gente tiene que irse en ropa cómoda, zapato deportivo, si quieren llevar sus lentes de sol, si quieren pueden llevarse su bloqueador, para que disfruten todo el trayecto. Oye, qué bueno, qué bueno. Y lo importante en este caso es que es por una buena causa, que ya estamos adelantándonos, prácticamente ya diciembre está aquí. Diciembre lo tenemos aquí. Diciembre está aquí. Al pasar la feria ya estamos comiendo allá. Ya estamos, así es, pero... Sí se puede, sí se puede. En ese caso vamos a ver. Desde las aldeas infartiles también estarán participando, estarán dentro del evento. Sí. ¿Qué personalidades o la directiva? Sí, parte de la directiva regional, la psicóloga Lorena Valera, a cargo del centro de la cañada de Urdaneta, va a estar caminando con nosotros al frente. Y por supuesto van a haber palabras de ellos en agradecimiento. Esto nuestra fundación ya tiene cinco años apoyando a aldeas infantiles y entre otras personalidades, bueno, también protección civil, va a haber seguridad. Hugo, la gente puede llevar sus carros, dejarlo en el Luis Aparicio y de allí va a haber un autobús cortesía del Instituto de Tecnología Maracaibo, ¿verdad? Y el metro de Maracaibo, y los van a trasladar hasta Locatel, caminan y pueden recoger sus vehículos. La policía regional va a estar a cargo de la seguridad, protección civil y bomberos en Maracaibo con ambulancias y paramédicos. Oye, qué bueno, qué bueno, han pensado en toda la logística. Bueno, gracias a Dios, o sea, no somos empresa deportiva, ni teníamos la experiencia, pero ha salido, o al favor de Dios, cuando dicen que las cosas se hacen con una buena causa, yo creo que todo se va encaminando. El año pasado también, creo que cubrieron las expectativas. Sí, se superaron, Hugo, porque el año, en la actividad anterior, que fue en principio de este año, hicimos una actividad de bootcamp, ¿verdad? Tú viniste. Yo vine para este programa, correcto, y lo anunciamos. Esperábamos 150 personas y resulta que fueron como 200, y no solamente 200, sino que se recaudaron 600 juguetes. No solamente salieron beneficiados los niños del Hospital Universitario de Maracaibo, de la Unidad Oncológica Pediátrica, sino que todos los juguetes que sobraron, se llevaron para el Colegio de Niños Especiales Doña Minca de León, del cual se donó y se hizo una actividad espectacular con ellos. La gente que quiera ver el trabajo de Senderos de Justicia, yo los invito a que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Senderos de Justicia, en Instagram, Senderos de Justicia, y en Twitter, Fundación SDJ. ¿Qué pasa? ¿Por qué me gusta enviar, Hugo, a la gente de las redes? Porque la gente quiere ver todo el trabajo. Y todo el que quiera participar en las entregas, una vez que se recoja ahora este 8 de noviembre, y quieran en diciembre acompañarnos, bueno, a través de las redes, envíen sus números de contacto, síganos, que nosotros hacemos una caravana, una actividad bien bonita en la entrega de esos juguetes. Y es importante alguien mencionar que ustedes no solamente hacen este tipo de actividades muy puntuales durante el año, sino que ustedes vienen realizando actividades en otros ámbitos. Sí, correctamente. Porque ustedes son asesores. Sí, la mayoría de los miembros de Senderos de Justicia, en su mayoría somos abogados. Y bueno, de allí es donde nace el nombre de Senderos de Justicia, buscar una justicia social. Damos información, bajamos talleres a las comunidades en materia de violencia contra la mujer, derechos de los niños y niños adolescentes, derechos constitucionales, y hay colegios que a veces nos envían cartas, por lo menos el día de hoy en la mañana, la doctora Mayle Arias está dictando un taller en un colegio que le pidieron acerca del derecho a la educación. Entonces, lo que buscamos es que la gente se concientice, así se dice ahora. Sí, concientizado. Y por supuesto, quieran más conocimientos acerca de sus derechos, así también como de sus deberes. Sus deberes. Así es. Oye, qué bueno. Y también para este tipo de actividades, se contacta a través de las redes. Todo a través de las redes. Y bueno, damos dos números telefónicos, el 0424-698-6778, que es mi número personal. O pueden llamar a un teléfono que antes ve, que es el 0261-419-3352. Ok, y por allí pueden tramitar cualquier tipo de... Cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de colaboración, alianza. Ok. Esta actividad ha traído un repunte muy significativo, porque se nos han acercado otras fundaciones. Ok. En estos días llegó a mi oficina la Fundación Bienestar Social, que no conocía de ellos, y me dijeron, bueno, aquí traemos, escuchamos tu teléfono, escuchamos tu llamado por los medios de comunicación, y aquí venimos con un montón de juguetes, llegaron con unas bolsas negras full de juguetes, y nos pidieron si podían caminar en la caminata. Le dije, perfecto, ¿cuál es el problema? Llévense una pancarta donde todo esto... ¿Sabes qué me gusta de estas actividades, Hugo? Que hay una fusión. La integración con otros grupos. Con otros grupos, pero ¿qué pasa? Vamos allá. Estás haciendo una labor social, estás creando conciencia social, y la gente, hay un bienestar y una actitud, una disposición a la salud, ¿no? Y al mantenimiento físico. Entonces, creo que es un ganar-ganar por todos lados. Entonces, hacemos el llamado a la gente que se siga sumando, no solamente con Senderos de Justicia, sino con otras instituciones, como FAMAP, como Innocent. Lo importante es que la gente participe y sea parte de ese cambio. Oye, qué bueno, entonces, es a partir de las 5 y media. A mí me puse no que es a las 6, pero es más temprano. Al temprano. Hacemos el llamado a las 6 porque va a arrancar a las 6 y media. Entonces, como que estemos a las 6 allá, se van organizando, va a haber buena música a las 6 de la mañana. Bueno, estamos en el Zulia y aquí amanece el sol, está parte de bingüe también. A menos que no llueva, Dios mío, porque en verdad a veces los fines de semana también está cayendo un poquito de agua, pero, bueno, un poquito no. La lluvia de ayer en la tarde no fue normal. Fue corta, pero contundente. Fue contundente. Entonces, ya saben, 8 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana, en la avenida La Limpia, precisamente Sendero de Justicia, con esta 5K, con esta caminata de 5 kilómetros. 5 kilómetros de... 5K de sonrisas. Son corticos. Sí, corticos, pero bueno, porque te ejerciste y sobre todo... Te llevas una hora y el entrenamiento, por lo general, te piden 40 minutos. Entonces, vas a caminar 60 minutos, bueno, para el cuerpo. Así es. Entonces, ya saben, 5K de sonrisas, este fin de semana, 8 de noviembre, donde realmente, bueno, vamos a participar. Yo, vamos a participar, o sea, que yo pueda ir. Ah, te vamos a enviar. Voy a hacer el esfuerzo. Bueno, te enviaremos el sábado, que tomen nota los que nos están escuchando. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hugo. Alín Araujo, director general de Sendero de Justicia. Y recuerden, este fin de semana, esta caminata 5K de sonrisas, pueden obsequiar un juguete, por supuesto, que es el único requisito. Llevar un juguete para los niños de las aldeas infantiles SOS. Bueno, muchas gracias. ¿El muchacho anda contigo? Sí, anda conmigo y también es miembro Ángel Atencio. Ok, es miembro también de... Saludo también a Ángel Proactivo en estas actividades. Y, por supuesto, felicitaciones también a todas las personas que trabajan de alguna u otra manera con Senderos de Justicia. A regreso de la pausa, continuaremos con más de nuestro programa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!